El turismo es maravilloso y 360.travel lo es más. España recuperará en este 2022 el 80% del turismo internacional y 95% del gasto. Los indicadores turísticos en España invitan al optimismo de este sector que recuperará este año el 80% del turismo internacional y el 95% del gasto de estos viajeros. Equivalente a unos 87.000 millones de euros. A pesar de las incertidumbres derivadas de la guerra de Ucrania y de las dificultades económicas por la elevada inflación. Estas son las perspectivas que ha puesto este miércoles el secretario de Estado del Turismo del Ministerio, Fernando Valés, en la inauguración del Tourist Innovation Global Summit que reúne durante tres días en la capital hispalense a más de 6.000 profesionales vinculados al sector turístico para dar a conocer las últimas tecnologías en innovación e industria. Valdez ha valorado que en su tercera edición de Sevilla, en Sevilla se ha consolidado como un referente en el sector y posiciona a Sevilla como la capital de innovación turística. Dos años después de la peor crisis del turismo por la pandemia y ha celebrado que se puede constatar el resurugir del turismo con los indicadores del último trimestre de este año. Además, ha apuntado que los asientos previstos por las aerolíneas en vuelos internacionales a España para lo que queda de año rozan los niveles del 2019 y en Andalucía se superan los niveles previos a la pandemia en asientos, en vuelos domésticos y también las reservas en vuelos internacionales reflejan una recuperación para esta región del 95% entre noviembre y en enero. Con lo cual, ya queda claro y la noticia es super clara, España va a recuperar, España recupera en el 2022 el 80% y terminará recuperando del turismo internacional y el 95% del producto del gasto. Y seguimos viajando. De España viajamos a Uruguay. A Uruguay. ¿Por qué a Uruguay? Porque en Uruguay los peajes ya no se podrán pagar en efectivo. ¿Qué pasará con los turistas extranjeros? Pues bueno, el gobierno de Luis Lacalle Pou resolvió implementar la medida que obliga a todos los autos de extranjeros a tener el TAG para pasar por el sistema de telepeajes. Los ciudadanos argentinos que viajen al Uruguay este verano se encontrarán con una particular sorpresa. Mientras la intendencia de Maldonado trabaja contrarreloj para dejar en funcionamiento el casi colapsado Puente de la Barra, otro interrogante surge para los turistas. El gobierno de Luis Lacalle Pou resolvió eliminar el cobro de peajes en efectivo y la medida aplicará de forma excluyente para los autos de extranjeros. Uruguay país sin barreras. Este es el eslogan que el gobierno uruguayo eligió para la campaña de difusión que notifica que no se aceptará más el efectivo en las cabinas de peajes. La resolución había sido anunciada e implementada a mediados de este año, pero ya rige en todos los puntos de cobro de tasas de circulación vial para vehículos con matrícula extranjera. El sistema de telepeaje en Uruguay requiere que todos los vehículos tengan pegado el TAG sobre el parabrisas delantero a unos 10 centímetros del borde superior. Se trata de una figurita que se escanea cuando un auto o una moto pasa por el peaje de la misma forma que sucede en la Argentina. ¿Dónde se puede obtener el TAG? Pues bueno, de acuerdo a la información oficial, el TAG es gratuito y se puede conseguir en todos los puestos de peajes en redes de cobranzas o en oficinas del Automóvil Club del Uruguay, en Bukebus y en Colonia Express. Pues nada, me alegro un montón. Nos alegramos por esta iniciativa que en Uruguay los peajes ya no se podrán pagar en efectivo y ¿qué pasará con los subturistas extranjeros? Pues que tendrán que sacar la tarjeta. Oye, es mejor no ir con efectivo, ya estamos en el siglo XXI, todo digitalizado y todo con tarjetas. Bueno, siempre nos gustan ofrecerte destinos sostenibles y sustentables. En este caso, Francia, Grecia y Colombia son los casos de éxito de destinos sostenibles en el TIS 2022. ¿Qué tienen en común Francia, Grecia o el pequeño municipio de Melgar en Colombia? ¿Con Huelva o Barcelona? Pues la Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica TIS ha presentado los casos de éxitos destinos turísticos nacionales e internacionales que están marcando el camino con iniciativas y resultados sobre turismo sostenible. En esta jornada, 6.000 congresistas asistentes pasan por la FIBES de Sevilla, en Andalucía, España, en Europa. A lo largo de estos tres días, han tenido la posibilidad de conocer las prácticas e iniciativas que ya están en marcha para renovar el sector turístico con la tecnología y como dato principal aliado para transformar su modelo turístico hacia un mundo más inteligente, mucho más inteligente y sostenible. Caroline Lebucher, general manager de Atouto France, la Agencia de Desarrollo Turístico de Francia, ha destacado que es necesario contar con unos objetivos claros. Por eso estamos trabajando en rankings o dar a conocer las mejores prácticas para ayudar a las pymes de la industria a ser sostenibles. Por su parte, Eleni Carvel, directora de Visit Grace, la Organización Nacional de Turismo de Grecia para Reino Unido e Irlanda, ha puesto el foco en el reto de involucrar a todos los actores de la industria en el despliegue de un nuevo modelo de turismo. Hay muchas cosas que ya estamos haciendo y lo que hemos visto es que no las compartimos ni localmente, ni a nivel nacional, ni internacional, lo que supone un freno. Así que ya queda dada la noticia de que Francia, Grecia y Colombia son esos casos de éxitos de turismo sostenible en esta TIS 2022 desarrollada en Sevilla, Andalucía, España, en Europa. Y seguimos viajando porque llega a Madrid el Hotel WIC 2022 con experiencias más innovadoras y exclusivas. Los hoteles en esta edición presentan un Madrid efervescente. Madrid Hotel WIC celebra del 11 al 20 de noviembre su sexta edición bajo el lema Madrid efervescente, en la que participarán más de 60 establecimientos de la región con más de 90 actividades relacionadas con la cultura, la gastronomía, la coctelería, la historia, el arte, la música, bienestar y deporte, la tecnología y la sostenibilidad, entre otros. Organizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, tiene como objetivo que madrileños y visitantes descubran con cada experiencia por qué la capital está este año en boca de todos, siendo la protagonista y el escaparate de las últimas novedades y tendencias en el sector hotelero europeo. Entre la multitud de propuestas se encuentra la experiencia de vivir un auténtico desayuno de película con presentación de joyas de Tiffany y Coe, visitar el complejo histórico de la Galería Canalejas, icono internacional del lujo y la gastronomía en el corazón de Madrid, disfrutar de un cóctel, el homenaje a la actriz Ava Garner, crear un cuadro degustando una copa de vino, recibir una exclusiva masterclass de coctelería en una suite privada, crear vídeos con un fotomatón 360 grados mientras se contemplan las vistas y experiencias inolvidables de Spa y Bruges, entre otras. Y con ello podemos decir que llega a Madrid el Hotel WIC 2022 con experiencias exclusivas innovadoras en esta edición de Madrid efervescente.